La suerte del ex procurador Jean Alain Rodríguez y los otros imputados mediante la operación Medusa estará en manos de la jueza Kenya Romero, del juzgado de instrucción del Distrito Nacional. En espera de que se conozca la audiencia por el presunto desvío de 6 mil millones de pesos de la Procuraduría, las defensas de los imputados han comenzado a desmeritar el proceso de investigación y a su eventual testigo estrella, Jarinieri Elizabeth Medina Sánchez. Una ex empleada del Ministerio Público que fue apresada y enviada a Najayo por tres meses por el supuesto robo de 710 televisores del almacén de la institución. Cándido Simón, quien representa al imputado Miguel José de Moya, ex asesor de la Procuraduría, aseguró que las autoridades están utilizando villanos como colaboradores y consideró que la solicitud de prisión preventiva para los imputados no es más que un intento de hacer justicia popular. Eso están utilizando testigos espurios, gente que se robaron 700 televisores y esa es la que está colaborando. La encargada del almacén en este proceso, el tema de los villanos como héroes, es un altísimo riesgo que se está corriendo en República Dominicana con el riesgo de que después terminen decepcionados porque cuando la ola está alta, ahora de corales y medusas y cuantas cosas, en las aguas del Mar Caribe, esas olas bajan y cuando baje al estrado detenidamente, vamos a ver cuando los sometamos a un historiador directo, ver cómo les va. Contra el ex procurador y los otros detenidos, los fiscales solicitaron un año de prisión preventiva y que el caso sea además declarado complejo. El grupo está acusado de corrupción, lavado de activos, prevaricación, estafa y otros delitos contra el Estado. Entendemos que de comprobarse los gravísimos hechos planteados en la operación Medusa obligaría a una reforma profunda en la justicia que garantice el destierro definitivo de los políticos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Además de Rodríguez y de Moya, están detenidos Rafael Antonio Mercedes Martes, Alfredo Alexander Solano, Javier Alejandro Forteza, Jonathan Rodríguez Inver, Altagracia Guillén y Jenny Marte. Hasta ahora la última arrestada del presunto entramado que involucra al menos 18 personas. Mientras que Rafael Canó, ex administrador de la Procuraduría, continúa prófugo. Según se informó por cuestiones de espacio, la audiencia será conocida en la sala del primer tribunal colegiado de este Distrito Nacional, donde tradicionalmente se han conocido otros casos importantes de corrupción. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N.